Al que me aconsejó en los colinos de Dios Siempre estuvo conmigo y me ayudó Y en sus brazos de amor él me gritó Gracias Señor por mi papá Hoy quiero agradecerte por su vida Le envía hoy tu bendición A mi Padre querido que tanto amo yo Siempre fuiste un ejemplo de Padre y de guía Cada día orando y leyendo la Biblia Tus palabras siempre serán mi inspiración Y gracias a ti soy el hombre que soy Gracias Señor por mi papá Hoy quiero agradecerte por su vida Le envía hoy tu bendición En mi Padre querido que tanto amo yo Gracias Señor por mi papá Gracias Señor por mi papá Que tanto amo yo Mi Padre querido que tanto amo yo Gracias Señor por mi papá Gracias Señor por mi papá Gracias Señor por mi papá